Y hoy tenemos doble punto final y bien frío. Vean las imágenes precisamente de una gélida y centenaria tradición que es la Zambullida del Oso Polar. Este evento, muy popular desde el 1904 en Boston, Massachusetts, reúne a cientos de personas que desafían las bajas temperaturas cada primero de enero para darse un refrescante chapuzón de año nuevo. En traje de baño, vestidas con tutú o con cascos de vikingo. Como sea, estas personas iniciaron el 2023 en el agua y bien fría.